hola buenos días esa se llama chicharra quien pita más fuerte esas chicharras lo único que repito no es este como le quiero decir natural y en cambio ellas son de la naturaleza este natural también porque está hecho con cosas naturales plásticas yo creo que se me sacó toda la cera que andaba acumulada el hielo creo que fuera bueno tenerlo todo aquí porque no se va a deshacer todo el sol calidad ay dios mire camarada le dije yo que de marqueta camarada de marqueta va que me los pica marqueta o maqueta no marqueta como es? marqueta va marqueta marqueta son las cosas donde hacemos los trabajos y hacemos unos ay chiquilín ay chiquilín me llega cuando hablas con seguridad fíjate ya no hablo ya cuando hablas así con seguridad de lo que estás diciendo eso me llega de voz yo no sé porque si hablo algo siempre me hace burla y yo no te estoy haciendo burla no es que eso va a ser que que el número de juego es ese como el último casi vaya entonces si tal vez hasta mañana la vamos a ocupar yo quiero que la bebida que la glade tenga la huella ya se es pupusa no usted como usted si porque como me lleve la pupusa la glade vos querés que te la dejen también ya imagino que eso querías tu que has naco de quinta pero tome solo porque no me gusta la revuelta no porque como estoy abierta no no me gusta la revuelta como a poquita pupusa van a ver que me mueve la comida solo revuelta pues dejamos uno no pero traje cinco ah una para mí yo traje cinco yo traje cinco me llega ella me llega que no sé que la cosa es que la inteligencia yo me acordé va a beber bebida pero aquí le van a irse y no hay hielo lo que pasa es que quito ir primero donde la novia y aquí está el hielo a la calle la baja y Fatima no vas a saludar a tu novio al diablo pues no vas a saludar a tu novio al diablo pues y la Nayeli encima pues no es que ella ya tiene otro Tukia ah no Javier ya tiene otro Javier Javier no van a trajer vino Tukia le dios yo no la traje mire camarada yo la traje Tukia le dios es que no ando su hija de mano mire camarada ayer de la mano con Javier mentira así lo fui a encontrar yo no no estaban de la mano me estaban platicando ya le quería defender no hijo ella no es como vos que tenés a la mona una de la barra una de allá en Estados Unidos y ya le dije no yo no me he hecho cuenta en eso ay diablo que no estás que no estás tóxica que el diablo puede tener la que quiera Obvio Besos 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 Ay que lindo Como no es la mona no le dio besos de lengua No, estamos probando algo ¿Quieres probar conmigo también? No, no es con vos El diablo como no sabe la mona no le dio besos de lengua Es que sí, es que de lengua se lo ganan Sí, mi Dios ¿Cómo? Es que tengo que aceptar Ya, ya, ya escucho Tiene que, primero tiene que Darle una Una terapia de oxígeno Después de eso se gana el beso Oxígeno, oxígeno Pues sí, le digo que en videos Le digo que en videos de aquí Ah, pues sí Entonces No, es que es otra cosa Entonces dejo una bolsa aquí Y la de cuatro me la llevo ya A la freezer Que está Sí, a la freezer Ya vamos a ver cómo está real La bolsa Es que va, Fátima Que es lo bueno de estar soltero Y que tienes en la boca Es como Es una manchita Manchita no diría yo Manchota diría yo Es como lo que me voy a hacer Es como fuego Ajá, como fuego Pero es que todo esto te está llenando Pero es que mi piel es bien delicada Entonces yo no Ay, calmate Calmate, piel de gringa No, ay, calmate Jonathan Es que mis manos son muy delicadas Y por eso no es que no paso O sea, soy de ciudad Si ahorita voy ahí Te aseguro que te paso eso Sin caer ahorita mismo Soy de ciudad O sea, mira mi mano Porque el dermatólogo me lo dijo Que a veces que era Porque la piel se quemaba Es que ese parece Como la mancha Que tenía la Nayel en la mano De que te dijeron que era De sol y limón De limón Yo también tengo muchas pecas En la mano Yo creo que ahorita Yo tengo que ir por esto Pero usted no es dermatólogo Había nada Que ya se busque en Google Había que es Curúnculo ¿Qué es? ¿Un urúnculo? ¿Qué es eso? ¿Un urúnculo? ¿Un urúnculo? ¿Una infección? ¿Pero de qué? De que la glándula del sudor No, la glándula La glándula del sudor se tapa Y entonces produce una infección No, pero el urúnculo El urúnculo que yo tengo aquí Vaya, porque el mío era aquí Esto le pasa Es una aguja Yo lo hago Yo lo sé en el pieza para ti Yo no, lo que dice ahí Que tengo que tomar Es pastillas antibióticos Para que baje la infección Y si no vas así Entonces si tienen que extraerlo Estriparlo Primero, estriparlo así Que salga el montón de gusano De pus En ningún momento Que no lo echa la gotita Porque en mi me la busca En ningún momento Le destripa En ningún momento Se la aprieta El mismo le sale No lo tengo tan maduro Todavía Se le va a madurar Y si es algo así No, el cama no está maduro No está maduro Esto bonito se siente Tocarla así Como de adentro No, pero más Lo se siente Como que va para adentro Como que va así Como un tubito Se siente como que es un tubito Como que es algo que va para adentro Como que es algo que va para adentro Es que es una raíz Es una raíz Que ruido Se le dio eso Y no se ha hecho radiografía No, es que esto no es con radiografía Iu, que le apesa a sobaco ¿Qué? ¿Qué? Cargarte porque no me baña No, pero si le apesa a su noña No, le huele como a... A rexona No, pero es que nunca la abandona Nunca jamás ¿Sabes que no se va a marcar ahí? ¿Qué para vos que ya has pasado por esto? Yo quisiera que la Nayeli fuera a rexona Van a hacer así, mire Este, porque a mí, por ejemplo Cuando me salió aquí el forúnculo Aquí en el ojo Ahora haga pupusa Miren, vean Aquí en el ojo Me había salido Y la persona a la que fui O sea, la dermatóloga a la que fui Con una tipo así como Navajita de la que ocupa él Me hizo así Me hizo así No me quedo bien nunca Nada, nada de cicatriz Es que lo hacen bien Entonces se lo estirpó Vos fuiste dermatóloga, ¿verdad? Entonces yo soy dermatóloga A la misma que yo fui Vaya usted Que es la misma de siempre Yo también lo doy Y vaya, entonces Entonces, mire Entonces, ella le va a rajar No, porque el mío es puja Y tú no le puse la bolita Lo va a rajar así Y ahí se lo va a estripar Y así ya, normal Y a mí así me hizo y nada No tengo Pero yo no tenía nada Ay, a mí el mero ojo Me había salido Ah Yo medio del trebo Con un bisturí Una gilet No, no Yo también me pregunto No, ese que es el que Me trajo aquí Y le termino como puede hacer Esta bicha como es Fátima, vení Yo te quiero hacer una pregunta a vos ¿De qué? Pero me tenés que responder Con total sinceridad Pero con total sinceridad O sea, tenés que ser Te voy a hacer más de una pregunta Son varias preguntas Pero primero levantar tu mano derecha Tengo miedo Cuando es así da miedo Levantar tu mano derecha Mi corazón está latiendo a mil por hora Tengo miedo Y que tenés corazón Sí Ahora sí Ahora sí No, pero aún no creo Jura decir la verdad Más que la verdad Solamente la verdad Sí, lo juro Y nada más que la verdad Y estumpa todo Ah, mire, tiene la patita cruzada Es que esta bicha tiene un gran abdomen Gran abdomen vacío Mira, aquí está la Muy bonita pareja Es para no bajar No, no está gorda A comparación de ella Y en realidad usted Tiene todo el organismo ahí Es de vera Mira, tenés que tener Vientre Estómago Ovarios Hígado Recto Las tripas ¿Cómo se llama las tripas? El intestino grueso El intestino delgado La bilis Los dos pulmones Los dos riñones En todo Y mirá Es que mira, mira, vaya Si mirás todo esto Esto es lo de ella Y aquí va Y de ahí todo esto es pellejo Y esto es pellejo O sea que en todo esto Y aquí le tiene que caber todito Las mujeres tienen dos pulmones Nosotros tenemos uno No más Es cierto ¿Puedo donar uno? Tenemos un pulmón Ustedes tienen dos Nosotros tenemos uno Porque nosotros respiramos mejor No Ustedes tienen uno Porque como las Para dígame una parte Que la mujer tiene Y el hombre no tiene Varios Dígame una parte Que el hombre tiene Y la mujer no tiene Pene Dígame otra parte Que el hombre tiene Y la mujer no tiene Sentículos Dígame otra parte Que el hombre tiene Y la mujer no tiene Sentimientos ¿Qué es algo Que nosotros le hemos dado A ustedes De hombre ¿Quién nos ha dado? ¿Quieres que? Aquí hasta si le hace Es que está cochinada Dígame por favor Una costilla Nosotros le hemos regalado A ustedes Una costilla Le dice la pista Lo que le estaba diciendo Le dice la pista Lo que le estaba diciendo yo Sí O sea que vaya Si vos no tenés Una costilla Prácticamente Esta mujer sería Tu costilla Ajá O sea que Vos donaste una costilla Para que no hiciera Esta cosa Y por eso Que salió del carro ¿Qué puta comía yo? Es que Literal una costilla Vaya Entonces Fátima Levante su mano derecha Por favor Jura decir la verdad Solamente la verdad Y nada más que la verdad Sí lo juro Vaya En el siguiente video En la interrogatoria A la Fátima A Sobaco Y a Chucho Vamos a ver Ah pero Chucho Pero